¡Hola! ¡Hola! Aquí seguimos investigando No sé si es veneno Creo que es veneno Ven por el culo Voy a esperar aquí toda la vida Si vas de aquí allí seguro que me contagio de nuevo así ¡Hostia! 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 Otro anillo No sé qué era Otra mierda por ahí ¡Valeu! ¡Valeu! Mmm... Cúrate ¡Cúrate! ¡Uff! Corre, coge esa mierda ¡Puta besura! ¡Puta besura! ¡Puta besura! ¡Buiño! ¡Sí, sí, sí! ¡Once mil almas! ¡Que son once mil almas! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 burrea y sobre el papel parecía o vaya, no me quería quitar el anillo, pero bueno. ¿Qué anillo me he quitado? Este. Madre mía, qué pintas. Bueno. Creo que debe de una manera un poco más obvia. De un salto rompo una mesa, es la hostia. Lo importante es la cámara. Siento un salto hacia delante, pero bueno. Lo veo un poco... ¡Ihh! Vale, hacia delante está claro que no. Porque lo he hecho casi, casi perfecto. Por no decir perfecto. Y hacia el lado, creo que está a la misma altura, un poquito más alto el rellano izquierdo. Porque creo que... por lo que creo que no... Creo que no... Bien. No, pues yo creo que no sería... A mí no me jodas. Tirar otra forma. ¡Au! ... ... va vaya no no era esto lo que tenía en mente me lo digo me lo digo I can fly I can try I can fly What's this shit? No, 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 no This shit Bó... 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 ¿Estás echada de LED para que no va a saltar por ahí? No, no. Ay, Dios mío. ¿Truquibiri? La verdad es que no. Mira. No está mal. No está mal. Ah, mira. Era tan fácil como esto. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Dónde estás? Ah, está bien que no la veía. Joder. Joder, sí. Tengo ángulo. No. No. Vale. Ah, mira. El fuego. Bien. Tengo que irme a dormir. Ya. ¡Qué me estás haciendo! Tardecillol. Amamamam. Te suelo delante de qué, cabrón No mientas No mientas, hijo de puta Y aún así te creo La avaricia La avaricia Pero no lo entiendo O sea, te tiras por ahí pero caes al vacío ¿Qué es? Ah, algo era Qué hambre Gran flecha mata a demonios Wow Oh, shit A ver, la gargola por ahí no entra Digo yo Pero primero vamos a mirar que hay aquí dentro Holy No te piques, ¿eh? Oh, vaya Ahí va la menga Ahí va la menga Tranqui 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 Fuera, fuera 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 Tu ahí tranquilla Muy rico ¿Qué pasa? ¿Estás de tranche, hombre? Salad Joder, macho Joder Joder Premio Ah no No hay premio Oh Uuuuuh Me voy a imaginar que algo horario va a pasar Vaya Vaya Ah que no, no, no Hmm Me voy a acabar dando los aves, ¿no? No 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 Vaya No 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 Vaya Creo que sí que hace más daño cargando O no A ver No Anda que si me iba a morir por la tontería Oño, cofres No los había visto No Uff Me mata O no me mata Si me mata, si Hostia Hijo de puta No Hijo de puta Hijo de puta Venga que puta casa cabrón Otro más Joder otro más Pero márcalo coño Vaya Vaya patadón Vaya No, 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 no No, no, que hijo de puta Que hijo de puta Madre mía 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hostia! Creo que te van a tirar bolita Oh, 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 oh Bueno Bueno